Estrellitas como estáis ya por fin salió red la última película de pixar y de disney que presenta a una niña de 13 años que se llama mei lee y que bueno está bastante segura de sí misma saca muy buenas notas es súper obediente con su madre pero bueno está en plena adolescencia y su madre es la verdad demasiado protectora así que nunca se separa de su hija algo que no le gusta casi nada a bailey y por si los cambios en sus intereses relaciones y cuerpo no fueran suficientes cada vez que se emociona demasiado que la verdad es prácticamente siempre se convierte en un panda rojo gigante lo que escucháis la vi ayer y me encantó me fascinó es una película bastante divertida no es una vez de ahora o sea así que me refiero está hecho ahora pero como si fuera en el año 2002 hace ya unos unos cuantos años así que ya juega mucho con un juguete que había entonces que se llamaba tamagotchi que tenías que alimentarle y jugar con él y un montón de cosas bueno estoy aquí haciendo el templo de la familia a ver porque la verdad es que hay un montón de cositas en tocaboca y nos va a quedar bastante bien mirar qué bonito todas estas lámparas orientales que nos regalaron hace bastante está en el edificio de correos de tocaboca y la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de utilizarlas porque no suelo poner así decoraciones muy orientales en mis makeovers así que me viene de perlas porque son súper bonitas y tenía muchísimas ganas de estrenarlas bueno vamos a ver qué más ponemos por aquí la mesa vamos a hacer el templo es donde adoran a la antepasada la primera que se convirtió en rojo y vamos a poner aquí estos asientos que es donde ellas se sientan encienden velas y mirad el cuadro que he hecho por favor de la antepasada no me digáis ha sido súper difícil porque como es tan chiquitín en tocaboca ni siquiera con él con el apple pencil he podido me ha costado un montón pero bueno ha quedado bastante bien vamos a poner aquí más cositas a ver si encuentro velas y todo lo necesario para hacer lo más parecido posible al templo de esta súper película red que me ha encantado os gustan mucho este tipo de vídeos a mí también porque así salgo de la rutina y cada vez que se estrenó una película que tiene mucho éxito me pedís siempre que haga el makeover que haga los personajes que por cierto al final del vídeo voy a hacer a los personajes a mail y a sus mejores amigas así que no os lo perdáis y vamos a seguir aquí con el templo que ya queda poquito de decoración porque voy a hacer también la parte de la casa de mail y su dormitorio el salón en las zonas más importantes digamos de la película como no veis estrellitas yo creo que esto ya está casi terminado terminado del todo con todas las ofrendas vamos con el salón citó este es el salón citó de la familia de mail y me encanta ese sofá de flores y luego siempre están comiendo en qué manera de comer qué gusto que da verles comer ojalá hubiera un sofá así muy grito lleno de florecitas en toca boca pero no hay he puesto este gris por semejanza de colores porque creo que unos rojo así no no pegaría mucho bueno pues aquí está la mesa con las tres sillitas voy a tener que buscar más objetos de decoración así estilo oriental bueno estilo chino que es lo que ellos tienen también en las en las estanterías aquí estoy poniendo la comida china con ese plato con esos cuencos con los dragones que son súper monos a ver qué más hay por aquí a ver unas cartitas también voy a poner unas cajitas suele haber muchas cajitas y el dormitorio de mail y la cama de hierro veis pero bueno es blanca lo que pasa es que en toca boca es gris pero no pasa nada lo vamos a hacer lo más parecido posible aquí está su mesita de estudios tiene un montón de libros y un montón de cositas porque saca muy buenas notas bueno saca muy buenas bueno no voy a decir nada por si todavía no habéis visto la película a ver vamos a poner más cositas su libreta la libreta famosa esa que cuando está debajo de la cama dibuja ya sabéis que quien hayáis visto la película y la madre no puedo decir nada así que la libreta con el lapicito es muy 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 importante bueno vamos a ver vamos a poner peluchitos que ya tiene muchos que sabéis que también los mete en la cama cuando sale a escondidas y deja un bulto que parece que es ella pero son todos los peluches que tiene muchos y bueno pues mirad mirad cómo ha quedado el super templo con la casa de la familia de mail y por favor y vamos con bailey es habéis aquí me recuerda un montón pero un montón seguro que lo sabéis a una es que no es porque sea chida igual que una es que tiene el mismo carácter que una se parece muchísimo a que si yo toda la película cuando lo estaba viendo madre mía si es igual que una si es igual que una a ver porque ella lleva un jerseycito rojo yo creo que eso que le he puesto es lo que más se le parecía verdad al jerseycito rojo veis y la faldita azul bueno vamos a hacer a una de sus mejores amigas que como podéis ver ya por el peinado es miriam miriam es muy cariñosa es muy empática le encanta bailar y cantar y viste así un poco de forma masculina o qué guay no esto me encanta ese modelito seguimos con brilla otra de las mejores amigas de mail y está interesada la verdad en cualquier cosa que sea así como macabra se la ve leyendo una novela romántica de vampiros durante la escena de introducción y bueno pues es la más tranquila la más apacible de las cuatro chicas y vamos a seguir ahora con otra de las amigas de mail y que es avi amante de la diversión apoya a sus amigas pase lo que pase puede ser a veces agresiva y un poco hiperactiva que tal han quedado las cuatro vamos a mejorar un poquito a brilla a ver vamos a ponerle las gafitas unas gafitas a ver me hubiese gustado tener un pelo así rizado vamos a ponerle coloretes también a miriam así las vamos mejorando un poquito a ver vamos a ponerle a mail y qué tal qué tal qué tal están quedando las cuatro bueno pues aquí tenemos a la protagonista en el templo así lo veis todo de una mirad esta caja con un montón de secretos de golosinas ya sabéis que les encanta comer en la película a la familia de mail y aquí está el sitio donde rezan a la antepasada mirad con las ofrendas que le ponen encienden velas le ponen también fruta algún tipo de comida mirad el panda rojo por favor el panda rojo al lado de la planta si es igualito que el de la peli este es el saloncito yo no sé si va a comer si va a comer si es que están todo el día comiendo no se irá a comer el otro plato a no menos mal y este es su dormitorio estrellitas os gusta sí pues si a vosotros os gusta a mí también y no olvidéis nunca que os quiero un montón estrellitas no 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 no